Feliz mañana, tengan amigas y amigos, bienvenidos a Playlist a través de caraotaradio.net quien te habla Dorian Voice desde mi hogar para transmitirles a ustedes toda la información necesaria de los artistas ya que están causando gran furor aprovechando esta pandemia para poder llegar a todos con mensajes realmente positivos. El arte del COVID, asimismo lo han denominado muchos artistas, en cuarentena crean inspirados grandes artes, unas obras espectaculares. Adicionales, subastan obras para recobrar fondos contra el coronavirus. Y grandes artistas también del entretenimiento están creando un próximo concierto masivo y están haciendo una fiesta a los balcones en Francia para homenajear a los médicos. Cosas increíbles que están sucediendo, así como artistas de Broadway crean video One Day More en medio de la cuarentena del coronavirus. Parte de estas noticias en desarrollo acá a través de Playlist. Virla Castellanos en la Gerencia General, Beatriz Rodríguez en la producción del programa, Yelina Acevedo en los controles y quien te habla Dorian Voice. Para comenzar de aquí en este momento, una hora de Playlist por caraotaradio.net quien te habla Dorian Voice. Y avanzamos con más en caraotaradio.net, esto es Playlist de Habla Dorian Voice. Noticias como artistas ofrecen entretenimiento para la cuarentena del COVID-19. Son varios los países donde sus artistas iniciaron presentaciones en vivo desde diferentes plataformas de internet. Desde que la música hace bien para el alma. En tiempos de coronavirus, donde varios países han promovido la cuarentena social como medida preventiva ante el coronavirus, los puestantautores no pierden la oportunidad para llevar sus obras a todos. El mundo vive una pandemia de coronavirus que ya suman muchísimos muertos. Realmente sin una fecha hoy, puede cambiar mañana y va a cambiar mañana. Y esperemos que así sea también en beneficio de que la gente debe comenzar a sanar. Y el número de contagiados sigue subiendo. Sin embargo, la humanidad resiste ante el virus y deja fluir su creatividad para sobrellevar el periodo de cuarentena. El uruguayo Jorge de la Excel, por ejemplo, fue uno de los primeros en suspender sus conciertos realizados por internet. Además de componer con todo coro. Asimismo, una canción espectacular. Sin embargo, también Fito Páez desde su casa realiza un concierto el viernes 20 de marzo a las 9.30 de la noche ahora Argentina. Rolando Segura también, entre otros, están haciendo esto. Chucho Valdés, por ejemplo, hizo una transmisión espectacular. Y esa es la idea, mantenerte creativo para que el mundo pueda cambiar. Avanzamos con más en Carautas Radio.net. Y estamos de regreso con más de Playlist por Carautas Radio.net. Y las noticias no paran. De forma positiva. Porque artistas subastan obras para recaudar fondos contra el coronavirus. En Madrid, por ejemplo, esto fue publicado el día de hoy. Una veintena de artistas y creadores han decidido subastar este mes de abril algunas de sus obras para recaudar fondos que se destinarán a médicos e investigadores en su lucha contra el COVID-19. Una iniciativa que se pone en marcha con el título de Pijama Army, escuchen bien, Pijama Army Creative Contra el Coronavirus. Según ha informado este miércoles la agencia creativa FLIRT. Toda la colecta irá destinada de forma íntegra a la campaña Yo Me Corono. Yo Me Corono, escuchen esto, Yo Me Corono, para ayudar al equipo de médicos e investigadores de la Fundación de Lucha contra el SIDA, Irsi Caxa, y también el Hospital Universitario Germán Trías y Puyol. Y sus trabajadores, para dar respuesta a la pandemia, están muy, pero muy felices. Los ilustradores Malika Favre, Tiago Majuelos, Peve Studio, y los artistas Carla Carzales, Mercedes Bellillo, Bernadette Davout, Albert Madalua, y el señor Albert Riera Galcernan. Son pues las marcas con Sneaker y Alpargata Rise, junto con la plataforma Basquiat, y la diseñadora María Roch. Los fotógrafos María Figueras, Annie Roth, Martina Matencio, Adriana Exekari, Indra Zavala, y Marta Benavides, son algunos de los artistas que subastarán sus obras. También lo harán dentro de esta iniciativa la editorial Alfa Decay, y los abanicos The Van & Fund, las joyas artesanales de Caloipe, y el diseñador Albert Romagosa. Durante el mes de abril, se publicarán las piezas incluidas en la subasta a través del Instagram, y se abrirán pujas las próximas 24 horas. Los seguidores de Pijama Army, pueden seguirlo con arroba Pijama Army, podrán pujar para que las obras de estos comentarios sean totalmente positivos. La primera pieza en subastar va a ser el 10 de abril, y se trata de un cuadro de Malika Favre, diseñadora francesa de estilo minimalista, y colaboradora habitual del New York Times, entre otros editoriales, con Editorial Penguin. La segunda subasta empezará el domingo 12 de abril, de la mano de Caliope, la marca de joyas artesanas hechas en Barcelona por la diseñadora Clara Fructuoso, que donará unos pendientes de resina. Dona, puja y comparte son las palabras, haz lo que tú puedas. Nunca había sido tan fácil cambiar el mundo sin tener, ni siquiera que cambiarle, la pijama. Esto lo hace la agencia Reuters, que coloca esto. Avanzamos con más canciones, a través de Karaotaradio.net, quien te habla, Dorian Boyce. Ya avanzamos con más en Karaotaradio.net, y dimos la noticia al inicio del programa, que artistas de Broadway crean un video llamado One Day More, en medio de la cuarentena del coronavirus. Estos artistas, en sus esfuerzos por ayudar a mantener el espíritu de las personas en alto, en medio de las cuarentenas por el coronavirus, usan sus talentos, en esta ocasión, a través de la sincronización de labios con un himno espectacular. Dirigidos por el artista de Broadway Jordan Group, un puñado de actores de teatro musical se unieron virtualmente para filmarse, cantando junto a la época especial del coronavirus. Y digo especial, porque para ellos ha sido especial que los unificó como nunca, esta canción épica llamada One Day More, de Los Miserables. Ha sido fastuoso lo que ellos hicieron. Como era de esperarse, los artistas se mantuvieron mucho, 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 y se metieron en los personajes para hacer la sincronización de la canción, en lo que el musical ayuda a mostrar el espíritu humano de los personajes que lucharon por sobrevivir en la Francia del siglo XIX. Algunos incluso lucían sus propios disfraces del bricolage. El video presenta a todos los artistas que pasan sus días en el aislamiento, y las actividades que realizan pueden resultar familiares para quienes practican la cuarentena. Un artista se sincroniza en los labios, mientras se lava las manos, uno agarra un mango de alcohol, simple y llanamente, para explicar cómo tiene que lavarse las manos, y otro sostiene sencillamente a su perro. Al igual que el resto de la comunidad teatral, yo, así se llama, yo, en este estado, prefiero seguir en mi casa, para dar el ejemplo que todos tenemos que dar. El director group recolectó los clips durante toda la semana, y luego pasó días editándolo para poderlo sacar y subirlo en su Facebook. La semana pasada, también el gobernador de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, ordenó oficialmente a todos los trabajadores de negocios no esenciales que permanecieran en sus hogares para detener la propagación del coronavirus, y él también estuvo en el video. Avanzamos con más en caraotaradio.net. Y el mundo sigue cambiando. El mundo sigue los ejemplos que jamás pensaron muchas personas que podían suceder, sobre todo los casos del coronavirus y el caso de quedarte en la casa. Es el caso también de Laura Pausini, Gisiana Ferro y Sech, y otros artistas que también apuestan en los conciertos online. Esta iniciativa realmente comenzó en China, donde las disqueras independientes respondieron a la cuarentena forzada por el gobierno para combatir el COVID-19 con sesiones de algunos de sus artistas más populares. El germinador fue el Club Punk Rock Vox Live House, situado en Wuhan, la ciudad donde se originó el virus, y una de las más afectadas del mundo, que comenzó a transmitir en las redes sociales en China un festival gratis de música. De igual manera, artistas, profesionales y amateurs estaban ofreciendo sus composiciones e interpretaciones y transformando los salones de sus casas en algo que parecía un escenario. Así lo manifestaron artistas como Laura Pausini, Alejandro Sanz, Juan Estizano Ferro, Sech, Justin Quiles, entre otros. La música para animar la difícil cuarentena por el coronavirus es la medicina que hemos comentado nosotros que podemos ofrecer en las redes sociales, más tras el difícil momento que atravesamos todos. Era interesante que pudieran ver todo lo que sucede en las redes sociales de estos artistas, y así estaremos más informados acerca de cómo esa medicina musical nos puede calmar un rato todo lo que está haciendo esta cuarentena. Comenzamos con más música, menos palabras, en caraotaradio.net Y así retornamos con más información acerca del coronavirus, los artistas, la música. Curiosamente, hace unos días, digo una noticia de fuentes oficiales de la prensa, que Till Lindemann, el vocalista de Rammstein, esta banda alemana, estaba en terapia intensiva o cuidados intensivos porque tenía el coronavirus. El día de ayer, salió la noticia de nuevo, esta vez en Vanguardia.com, que Till Lindemann no tiene coronavirus. La banda desmintió los rumores a través de las redes sociales. Vean lo delicado que es esto, ¿ok? A través de la publicación de las redes sociales, la banda de metal Rammstein desmintió la versión del diario Build y de las agencias de noticias en ese sentido. El vocalista Till Lindemann sí estuvo en cuidados intensivos, pero el resultado de la prueba para coronavirus fue negativo. Asimismo, este señor, pues Till Lindemann, fue admitido en el hospital por consejo de médicos de la banda. Pasó la noche en cuidados intensivos, pero fue trasladado a su casa porque se sentía mejor. Till dio negativo para el virus. Y esto lo explican en la programación de ellos. Si bien la agrupación negó que Lindemann estuviese contagiado por coronavirus, no especificó por qué el artista fue ingresado al centro asistencial donde fue remitido para cuidados intensivos. Solo durante la noche de ingreso, dada su presentación, una rápida mejoría del estado de salud. ¿Qué les parece? A veces, a veces, los medios supuestamente tienen la razón o tienen la verdad. Y mira cómo todo sale a relucir. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado por todo lo que pueda estar pasando. Porque a veces podemos leer una noticia enjuiciando a alguien y todo eso tiene que tener muchísimo cuidado realmente porque no sabemos qué puede estar sucediendo en la vida de las personas, sobre todo cuando emitimos una noticia que no es cierta. Avanzamos con más en carautarradio.net. Y si hemos llegado al final del espacio por el día de hoy, gracias de verdad por compartir desde tu casa, porque eso es simple y llanamente la mejor forma de mantenernos con vida y darle vida a los demás. Gracias por compartir con nosotros, Miguel Castellanos en la Agencia General, Beatriz Rodríguez en la producción del programa, Yelina Sevedo en los controles, siguiente hablatoria en Voice. Nos vemos mañana. Ya vienen los demás locutores, Luis Federico Torres, Juan Guzmán, Adrián Barros y, por supuesto, Yasmín Roche. Todos el equipo desde nuestra casa, grabando esto para ustedes en Playlist por carautarradio.net.